El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud registró 19 casos nuevos de COVID-19 en las últimas horas. El índice de letalidad asciende a 3.07%. Desde el inicio de la contingencia sanitaria, se han reportado 250.272 casos y 7.717 decesos. De los nuevos contagios, 16 se dieron en la capital Potosina, 2 en Soledad de Graciano Sánchez y 1 en Villa de Reyes. De los estudios de caso, 11 correspondieron a mujeres y 8 a hombres, con un rango de edad de 15 días a 74 años. Actualmente hay dos personas hospitalizadas que se encuentran graves. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con imagen Isidro Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.